Buenas Bienvenidos a nuestro canal Fly Hoy es lunes 24 Son las 8 y 4 Ella es Gemma Yo soy Cecilia Podéis encontrar toda la ropa que vamos a enseñar en flyfakehome.es Que es la página web de la tienda Estamos en todas las redes sociales Instagram, Facebook, Youtube Y si nos ves desde Youtube Suscríbete al canal Dale a la campanita para que el programa te avisa de cuando tenemos Vídeo nuevo Y darle like en todas las redes sociales Ahí estamos Bueno, vamos allá Tu la semana pasada ¿Cuándo fue? El viernes o el sábado Sacamos este jersey Cortito, tipo bolero Lo sacamos en color crudo Nos faltaba por sacar El negro, bueno es exactamente igual Pero Ceci lo sacó con un vestido Y con otro El rollo Yo he decidido sacarlo Pues con blusita Queda también muy guay con vestidos Pero con cuello ¿Vale? Bueno Están avisando a quienes te siguen De que has comenzado un transmisión directa Pues estáis tardando Bueno pues eso Que otra opción de poner este bolero Es con cosas con cuellito Para sacarlo por fuera ¿Vale? Bueno, ya le enseñó Ceci En el beige Como era el detalle Cruzadito por la parte de delante Con mangas Y más larguito por atrás Hasta casi la cinturita ¿Vale? Hay tres tallas Tanto del beige como del negro SML Y yo llevo puesta una talla S Tú también pusiste la S ¿No? Vale Se llevan muchísimo ¿Vale? Las cosas así cruzadas Efecto desigual Más cortito por delante Que por atrás Bueno, esto es como una especie De chaquetilla corta Bolero Y así Bueno pues Además de tapar un poco Lo que es el bracito Y un poco la espalda Pues es estiloso Y diferente ¿Vale? Es de compañía fantástica Cuarenta y seis con noventa y nueve Si no me equivoco Lo voy a confirmar Por si acaso Y talla normal ¿Vale? Sí, cuarenta y seis con noventa y cinco Ya está en la página web Playhihome.es Vaya pelos que tengo De tanto quitar y poner Y no tiene lana No, no tiene lana ¿Sabes qué regla? ¿Qué? Hay gente Pero no nos aparece la gente Uy, qué raro pues esa Pero hay gente, eh Estáis ahí sonentes Están pero no están Están pero no están Sí, puede ser Puede ser eso Están pero no están Bueno Me paso a la colección Estos días de compañía fantástica Me paso a la colección de Veromoda Treinta y nueve, noventa y nueve ¿El qué? Lo que llevas Sí, sí, eso sí Me tengo que preguntar Sí, porque la composición Ah El precio, sí lo sé El precio de las tallas De treinta y nueve con noventa y cinco Y quise esa, quisele eso Eh Me acordaba Pero no me sé la composición Creo que es poliéster Pero bueno Por confirmar Por confirmar Sí, treinta y nueve con noventa y cinco Vale Eh, lo que estaba diciendo La colección de blanco y negro Hay un vestido largo Bueno, tobillero En negro y blanco Y otro blanco y negro Y hay también un pantalón Eh, tipo palazzo Que también ha llegado de Bueno, pues así como en En dibujos geométricos Y en colores blancos y negros Poliéster Vale Sí, vale Esta no es blanco blanco Es más bien Vainilla Lo que es el fondo No es blanco blanco Combinado con negro como veis Se lleva muchísimo, vale El, 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 el dibujo geométrico Y, y sobre todo el black and white Total Bueno, en este caso es un poco Eh, vainilla El, el otro día El, el otro día En las historias Puse el cinturoncito por encima Así un poco a mi manera Ya sabéis que a mi me gusta jugar un poco con los cinturones O con las partes de arriba Las meto así un poco por allá Por acá Y demás Y, haciéndolo aquí en la tienda Me dice una chica ¿Cómo hiciste eso? Pues es muy sencillo Y de hecho lo puse en las historias Y dije, bueno, pues el lunes en la, en la web Lo explico Coge un segundo Es tan sencillo como la camisa Que es larga Os la enseño Si, es que estaba haciéndolo Es que no sé lo que No sé de lo que hables Entonces te voy a ver El meterlo por dentro Que hay mucha gente El otro día Creo que fue tan mala Bueno, me está diciendo yo Si intento hacer eso Hago un burrullo Y no sé cómo lo sacas Y lo metes Y todo eso Bueno El corte de esta camisa Como veis es bastante ancho De hecho es una camisa Que es oversize Es cuadradita Tanto la anchura De la maga Como lo que es el cuerpo Talla amplio Que lleva una XS Vale Aberturitas Laterales Bien La podéis poner así Perfectísimamente La podéis poner con un jersey También Como lo puse yo el otro día Con el jersey negro de base Con algo por encima Que se vean los piquitos Genial Pero bueno Si os apetece Pues que se vea el pantalón Y ese maravilloso cinturón Que os habéis comprado Pues bueno Le hacéis un nudito Ya sé que hay por ahí Un montón de tips y reels Con hacer los nudos súper mega guays Pero yo os enseño Mi estilo que es súper sencillo Le hago un nudo Y meto un nudito por un lado Y un nudito por el otro Y así no se mueve ni para adelante ni para atrás Un nudito por adelante y para atrás Yo tengo la manía No sé por qué Pero a mí me gusta sacar las camisas por fuera Por la parte del culete Me gusta hacer pues ese efecto Como que tiene un elástico en la parte de atrás ¿Vale? Así nos hace falta meter toda la camisa por dentro Y os ocupa todo el culo Y hace un bulto de atrás Yo lo saco por fuera Un pequeño impasse Chicas de Instagram Si estáis comentando O algo que sepáis Que a nosotros no nos sale absolutamente nada Porque nos pone un mensaje raro ahí Pero sabemos que estáis Porque hay 38 personas Ya que raro Vale Que queréis enseñar ese cinturón tan bonito Que acabáis de comprar Que está en la zona de complementos Que cuesta 12,99 Igual Pues nada Lo enseñamos Pero no lo metemos por dentro del pantalón Eso sí Si queremos ir al baño Lo subimos para arriba Y así Pues no tenemos ni que desabrocharlo ¡Es maravilloso! ¿Eh? Sí La camiseta de... Ah, vale Madre mía, Cefi, de verdad ¿Tú en qué tienda trabajas a veces? Tienes iguales Tienes iguales Ahí, trabajo Ahí La última hora estuve ahí Haciendo un rir Vale, pero encima que te preparé yo las cosas del vídeo Sí, sí Y no te acuerdas de lo poco que hago por ti ¿Eh? No te acuerdas de lo poco que hago por ti Me espalda De lo poco que hago algo y poco te acuerdas también Bueno, pero así sin querer he puesto un cinturón Que luego vais a mear Lo subís para arriba ¡Ah! 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 ¡Sorpresa! Ah, chavala ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? Mirad Monisísimo Y lo metéis así Y lo ponéis por fuera Lo tapáis un poquito por atrás Blusita por fuera Blusita por dentro Y cinturón Que enseñamos Divino de la Muerte ¿Qué os pareció? ¿Eh? 12,99 ¿No? 12,99 El cinturón Lo hay en plateado y en dorado Y también con la hebilla redondita como... Como otro modelo No sabía lo que decir Vale, pues eso Y el pantalón que sacó el otro día Ceci En la talla 30 Yo llevo puesto la talla 27 Porque este talla un pelín más justo que el que tiene los rotos Es más o menos parecido Quizás no sea tan elástico Sí Este es un poco más duro Sí Más duro no Tiene más algodón Sí Más tieso Más terso Más tieso Es que no es tieso Es suave tía Sí Pero es como más gordito Más gordito Más gordito Eso es De tiro alto es el Kitty ¿No? Kitty Sí Y de precio era 39 No, 49 49 Bueno, esto es el cinturón 49,99 Y no quedan todas las tallas Ya se ha vendido alguna que otra Y por cierto creo que no se va a poder reponer No No se va a poder reponer No Eh... 49,99 Llevo la talla 27 De la camisa 39,99 Llevo puesta una talla XS Me encanta el cuello de esta camisa Bueno, y las mangas que sean anchas Para poner algo por fuera y que se vea Me parece lo más Y no me decís nada Que os pareció el detalle del cinturón ¿Eh? Así no hay que desabrocharlo para el baño y ¿Ah? Hacer un piso Hola Bien Yo os voy a enseñar una blusa Y de paso os voy a enseñar toda la familia de la blusa Porque esta no sé por qué Se nos había olvidado Eh... Enseñarle entre una cosa por otra Y la casa sin barrer Entonces os enseño Qué raro, ¿verdad? Qué raro, sí Pero no suele pasar Eh... Esta ya única Daría hasta una L Más no por una razón Eh... Yo considero que no es excesivamente larga Ya sabéis que con más volumen de pecho Os va a subir un poquito la blusa Y tampoco es cosa de enseñar el ombliguillo Mi consejo Luego Eh... La manga La manga es larga Como podéis comprobar Tiki, tiki, tiki tiki, tiki ¿Qué pasa? Que tiene el típico ganchito este Ganchito brazo El ganchito Para que lo arremangáis para arriba Y... Y así es manga corta Pero que ¿No os gusta con el ganchito? No pasa nada Le dais un par de vueltas a la camisa en la blusa y ya tenéis manguita corta ese es un nudo en los detalles otro de los detalles, tiene un nudo en una parte lateral que sería si estamos es un nudo, otras veces sí que podéis deshacer el nudo y queda chuli este no, este es un nudo que simplemente trae aquí dos cordones puestos, que si los desabotones parece que tienes un conejo aquí puesto o algo aquí, así que nada así que hay que hacer el nudito ya que es rarísimo lo de Instagram entonces tiene un nudito lateral, bien talla única manga corta larga nudito lateral tres nudito lateral tres colores, el kaki que llevo yo puesto negro y bugambilla no van a volver, no hay reposición en el momento que se acaba y se ha acabado porque se nos había olvidado sacarlo y el que habéis se nos traído, sí, porque se nos ha olvidado sacarlo y se fueron vendiendo en tienda entonces 22,99 y de hecho nos dimos cuenta hoy porque vendí una y dije yo, esta es muy rara esta es Belén pero Belén tiene dos primas Belén tiene a Karen y tiene a Valentina os las voy a enseñar Belén es esta, ¿vale? entonces, tenemos ay, mi mamá digo yo, pero ¿a quién están presentando? ay, mi madre la familia de Belén y Valentina y Karen y Karen y que vino de vacaciones ay, la Karen que vino a verte chica, te toco unos bombones ay, venimos madre mía tenemos a Valentina Valentina es manga larga y mirad sí que no se recoge esta manga es larga y ya está mirad el detalle que tiene aquí en el puño es un poco corte murciélago y tiene también un nudito esta es Valentina 22,99 también luego tenemos a Karen esto es súper padre Karen no tiene nudo por ningún lado a ver, dame, dame Karen no tiene nudo por ningún lado ay, la Karen pobre tiene la manguita media manga pero que le podéis poner también el chirimbolito este de subir para arriba que seguro que tiene un nombre pero el mismo nombre no sé ¿qué otra particularidad tiene Karen? ay, la Karen mire, mire la Karen qué guapa va con esta chaqueta la Karen uy, la Karen es más lucida la Karen Karen es gasita pero la parte de adelante tiene como una doble gasa es gasa Karen es gasa pobre ay, madre que estima conozco a más de una Karen tiene como una doble gasita y entonces por la parte de adelante no transparenta ni absolutamente nada por la parte de atrás tampoco pero es un poco más denso por delante tiene como más vuelo y ni nudito ni nada y también son 22,99 entonces tenemos a Belén que el traigo yo he puesto tenemos a Valentina que tiene también un nudito pero las mangas diferentes y corte murciélago y tenemos a Karen que no tiene ni nudo ni nada que es muy guay y muy vaporosa todas son 22,99 Karen brilla por su ausencia ella sola Karen brilla por ella misma y todas son 22,99 flygijón.es y ahora sale Gema ¿ya? ¿voy? y enseñé a toda la familia a las primas y todo es que búscate algo para esta ¿hacemos spoiler del de mañana? no que luego nos piden y no lo hacemos es que mañana vamos a sacar otro blusón de la gama esa debe ser prima hermana o cuñada o algo de eso de la Karen la Valentina entonces no me deja hacer spoiler bueno voy a sacar una cosa pero va a ser pequeña a la tía a la tía os preguntó alguien por ahí también son de estas cosas que como tenemos un poco en la tienda pues se nos olvidan sacarlas y es divino divino no lo siguiente esta colección que yo la voy a sacar con esta chaqueta que también es de compañía que es de la gama pero esta colección la sacaron con el bolero que os acabo de enseñar mirad y lo voy a enseñar para que lo veáis porque es una cosa ah va cayó toda el bolerito este es diferente y extraño pero queda guay entonces bueno lo voy a poner así lo veis con otra otra cosa diferente a la que saqué antes antes lo saqué con una camisa el otro día con un vestido cerrado y yo voy mirad ellos los de compañía pusieron el crudito en vez de este pero bueno cualquiera de los dos con el crudito o con ese también quedan buenos ¿ves? bueno una chaquetina diferente un jersey jersey bolero de lo que hablamos pero bueno como la mayoría de vosotras o de nosotras o de en general estamos acostumbradas más bien a las chaquetas normales básicas pues bueno compañía también saca básicos y para esta colección ha sacado en la gama de los bases esta ¿vale? ya sabéis que este año se lleva mucho el tema de las solapas grandes y bueno pues hay esta que la hay en color malva y la crudita si una chaquetita la veis que es un poco larga y queréis acortarla o ponerla así como un poco más en cintura lo mismo que la camisa que os enseñé hace un momento le hacemos un nudito y atamos el botón que os sobra y ya hicisteis un bolero de otro color oye no os quejéis de todas las ideas que os intento dar ¿eh? a que mola bueno pues bueno por lo menos a mi me mola vosotros diréis madre que está haciendo yo que sé pues es un nudito y pues con el ojal y el botón que sobra lo cerráis y ya está tan simple como eso la chaquetita tallas SML yo llevo puesta una talla S pues si la queréis normal también se puede se lleva mucho dame un cintuanda porfa ¿qué pasa? te preguntan algo sí le dicen a Mar que le guardan la blusa de antes que pusiste tú que Mar no está por cierto Mar no está Mar que talla Mieres Mieres Fernández ¿y qué pregunta? que quiere que se la guardemos pero no sé qué talla ¿qué blusa? la blanca que pusiste tú Gemara ¿cuántas pusiste? joder mirad otra idea que queréis ponerlo pero que se os quede larguito la parte de atrás como acabo de hacer con la blusa pues lo mismo le pongáis un cinturón ahí ¿no? más acortadito ¿no? así y luego también lo que hacen mucho las bloggers es meterlo para adentro ¿no? sí hacen así hacen mucho pero es como más arriba ¿no? el corte sí un poco un poco más arriba ahí sería pues ahí y es un cinturón un poco más estrecho porque el que yo acabo de poner es un cinturón de pantalón ¿vale? pero con un cinturoncito estrecho ahí cerradito y podéis poner podéis hacer con una chaqueta a cortarla y hacerlo pues más cortita y bolero para los vestidos que tienen corte en cintura ¿vale? pues dicho esto la chaquetita tallas SML hay también en el color mala violeta sí bueno sí en el lila la tienes por ahí ¿no? en el lila es un punto finito bueno fino normal es un punto chaquetita la podéis poner ahora a cuerpo perfectamente y luego en invierno debajo de abril el precio 52,95 y se llama solapas si ponéis la palabra chaqueta o sea si ponéis la palabra solapas o directamente os metéis en parte en prenda exterior chaquetas miradme a ver si tiene lana pero yo creo que no la tiene yo creo que ya lo miramos lo miramos varias veces pero bueno vestidín poliester y acrílico poliester y acrílico no saca lana no es Dios no saca bola y no pica y no tiene lana no genera lana por su propia cuenta no genera lana la chaqueta no va no tiene lana por su cuenta la ha sobrejado aparte vestidito de rayas pero faltaba tener ovejas en la tienda si rayas horizontales combinadas con rayas verticales ¿no es así? horizontales y verticales pero el sésamo flipase yo me lío con eso mogollón con el tema de las columnas y el son unas jónicas dorintas ay madre dorintas no corintas 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 o corintias yo que sé bueno en fin está muy simpático lo del forro de este vestido porque tiene forro en la zona del culo y pierna de atrás bueno para que no se tenga el culete sí bueno pues está bien porque por adelante ya vas protegida porque son dos capas exactamente exactamente por adelante son dos capitas una y dos y por atrás como solo viene una y si no cojamos frío al culillo pues tenemos forro tenemos forro de la parte desde la cintura hasta abajo del todo ahí forro mirad forro negro por ahí acabo de mirar la composición y ya no me acuerdo no me lo puedo creer ya tengo memoria grillo porque no llega ni a pez madre mía que maloca estoy viscosa es viscosa 100% es super mono tanto los colores como el corte que tiene hace una combinación de colores de tostados con azul azul y negro veis como se lleva el azul con negro y no queda nada mal y sobre todo si lo mezcláis con esta gama maravilloso el cuello es diferente a lo que estamos acostumbrados porque es un cuello con solapita y haciendo pico eso sí el cruzado viene muy escotado he tenido que ponerle aquí un imperdible porque abre abre bastante la parte de arriba es flojita es flojita no es ajustada y cierra con un lacito en la parte del cinturón bueno así tipo batín la modelo de compañía creo que le pone una camiseta debajo un cisne me parece y yo por la mañana tanto en el reel como en las fotos le puse puse debajo una camiseta y lo dejé abierto para que vierais como cierra de verdad porque bueno al fin y al cabo con el imperdible es un poco falsillo pero al final es lo que acabamos haciendo todas poner un imperdible un alfiler o lo que pillemos pero una camiseta lo podéis poner perfectamente yo he puesto una talla S hay tallas XS a XL talla normal frescosa y 49,95 me parece guapisísimo muy estiloso y el corte midi que tiene es muy estilosillo me encanta no sé lo tiene todo y lo podéis poner igual que le he puesto yo una chaqueta beige la podéis poner con negro con azules o podéis combinar con lo que queráis Ceci estás que estoy haciendo así un poco de tiempo porque veo estás ahí ligada sí vale y creo que nada más 49,95 madre tía me moria pez vale ante todo decir que el abriguito este del plume que traigo puesto no es mi talla pero es el que teníamos en la tienda y la puedo coger sobre la marcha mi talla sería una talla mediana esta es una XS por eso ni me considero el cerrado no sé ni yo lo entiendo no no talla o sea talla normal mi talla es la mediana vale pero por lo menos os lo enseño es un plume super chulo es un azul eléctrico maravilloso que se lleva muchísimo tiene capucha de esta serie capucha de glue de las que me molan a mi que te recubre entera te recubre entera tiene bolsillos y los bolsillos van cerrados con un corchete es acolchadito por todos los lados no veis tiene algo que me gusta muchísimo que es como un furrito en el puño así para que no te entre el agua ni el aire ni el agua ni el aire ni la de nada ni los tuyos ni nada tiene cremallera pluma plumón no 50 plumas 50 plumón creo que es exacto tiene para entallar por dentro no pero tiene no, no es cuadrado estos son los cremalleros por fuera porque abren a los laditos tiene cremallera ese es porque queda pequeña la cadera madre pésica es verdad pero tú en qué tienda trabajas madre madre de Dios de verdad estamos de lunes hoy se llama Oslo se llama Oslo es de pluma importante porque es el único plumífero que tenemos de pluma es de verdad pluma de verdad es mitad mitad bueno es de eso plumón o sea quiero decir que es plumón que no hay relleno forest pan de esto de cojín sí pero vamos de las plumas del suelo pero moda es súper no se mató ningún patito no plumas desechadas vaya billón una vez en una película bueno que era basada en un libro que alguien hacía tocados y cosas con plumas y evidente iban a un zoo a coger las plumas que estaban por el suelo así muy simpático el libro y la película 119,99 se llama Oslo vale por su país se me lo oyen este color guapísimo bien y debajo se va a caer una camiseta de compañía fantástica que parece divina tiene un color hielo un azul así muy guay agrisáceo y tiene un iglú es un azul si es un azul y tiene un iglú en relieve mirad el puntito es así muy compañía fantástica y tiene aquí el banderín que pone home o sea casa o sea casa aquí no hay bilingüe ¿sabes? ya os traduzco yo simultáneamente y algodón 100% talla amplio por no decir normal llevo puesta la talla S y mirad que me queda holgadita es el corte básico de una camiseta no tiene más lo único que tiene es el estampa el bordado este aquí super cookie del iglú que es casa mira que mono es mono ahí es que es muy simpático sí sí bueno no me alargo camiseta iglú 22,95 igual que las blusas que me puse antes no vengo de precio único hoy vienes de precio único no hombre pero eran 119 oye ¿qué tallas quedan del plumi? todas hasta la L o sea XS SM y L porque lo de todas no bueno hasta la L todo online flejijón.es estás muy animada muy animada que está la Ceci hoy nos falta mar para meternos luego con Ceci recordatorio porque yo voy ¡ah! ¡tía! de verdad que petarda de verdad recordatorio de americana de aire retro que petarda es de verdad mala bicho madre mía me estoy viendo unos pelos hoy madre de Dios eh americaniza somos iguales 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 somos iguales pero igual iguales vamos que si fuéramos tan iguales si fuéramos que no subiamos repes que boba llevamos intentando en media hora haciéndose reel y no sé por qué no nos sale o no nos ponemos de acuerdo una o la otra pero en fin bueno no somos iguales complementos para acabar el vídeo ¿vale? porque ya estuvo bien hoy por lunes ¿vas a volver a enseñar el plan? no el cinturón recordatorio de la americana es poliéster 100% queda la talla S y la M yo llevo puesta una talla S pero bueno llevo tres camisetas debajo me queda un poco justi por eso también la pongo un poco con cinturón porque por las mañanas se hace rasca y entonces voy encebollada luego voy quitando capas porque yo lo que no hago es quitarla me quedo así o la pongo eso el cinturoncito es súper mona seguro que ya la conocéis pero como siempre la pongo muchas veces y hago foto con ella y demás me sigo preguntando todavía la gente 79 ¿no? creo que son 79 euritos queda una talla S y una M ¿vale? para así a medio culete es muy finita es como la tela de una camisetita no tiene forrada ni nada yo bueno pues ahora que no hace mucho frío la pongo así y yo pongo pues camisetas debajo a dolor para llevarla a cuerpo no quiero ponerla encima y que se vea y ellos llevan diciéndome todo el día madre hija que guapa estás de rojo de rojo llama la atención es un rojo guapísimo con calaveras lunares y demás la podéis encontrar en la zona de aire retro que tiene su propia sección en la página web ¿vale? en chaquetas creo que está en partes en aire retro tiene su sección en sudaderas claro es que en la zona de aire retro no hay partes especial no hay zona especial de chaquetas está en la zona de sudaderas ¿vale? pero si ponéis la palabra blazer os aparecerá esta y unas cuantas más y la camiseta que llevo es también de aire retro 29 euros quedan tallitas sueltas llevo puesta una talla S 29 euritos ay acabo de hacer así para mirar el nombre y me mareé siempre juntos se llama ¿no? vale siempre juntos tallas sueltas creo que queda una talla XS M y L o algo así me parece ¿vale chicas? y bueno abajo ya he puesto los leggings que llegaron esta semana de 21,99 que estos leggings están en la zona de básicos recordad que son finitos los podéis poner ahora ya aunque haga calor esto no da calor ¿vale? y que son altos de tiro tíralo todo altos de tiro tíralo todo y sientan súper bien y yo he puesto la talla SM hay tallas XSS SM LXL sí eso es madre mía vaya estamos de lunes hoy es lo que hay perdonarnos mañana más y mejor ya veréis mañana hacemos mejor chao chao ¡1 a 2 a 3 a 5 a 2 a 2 a 1 a 2 a 3 a 1 a 2 o a 1 a 2 a 3